La vida es el de pie y te llega Guerra, la guerra, por la guerra, vente, vuelve la espalda al mar, abre la boca Contra la mina una sirena choca y un arcángel se hunda indiferente, indiferente Tiempos de fuego, adiós, urgentemente, cierra los ojos, es el monte, toca Saltan las cumbres salpicando roca y se asesinan, bosque inútilmente, inútilmente Dinamita la luna también, vamos muerte a la muerte, por la muerte queda en verdad Fiel saldoro, el mundo es bello, encendido, encendidos están, amor, los ramos Abre la boca el mar, el monte, cierra los ojos y desata, tal caber Yo y desata del cabello Abre la boca el mar, el monte, cierra los ojos y desata del cabello Y desata del cabello Guerra, la guerra, por la guerra, vente, vuelve la espalda al mar, abre la boca